Gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Samir. Yo soy de Afganistán. Tengo 26 años. Y tengo 9 meses aquí en España. Voy a ir. Que nadie pone a sus hijos en un bote a menos que el mar sea más seguro que la tierra. Nadie abraza sus manos bajo los trenes. Solo abandonas tu hogar cuando no te dejan quedarte. Nadie se alimenta con ojos de periódico. Quiero irme a casa, pero mi casa es la boca de un tiburón. Nadie pasa días y noches bajo un camino a menos que los kilómetros recorridos sean más que un viaje. Mi casa es un barril de búlbola. Jamás pensaste hacer algo así hasta que sentiste el hilo ardiente amenazar tu kiosk. Quizás los insultos son más fáciles de tragar que los escumbros. No sé en qué me he convertido, pero cualquier lugar es más seguro que este. Muchas gracias. Muchas gracias. León Tostoy dijo una vez Ahora entiendo que mi bienestar solo es posible si reconozco mi unidad con todos los pueblos del mundo sin excepción. Por esta unidad de los pueblos y por su dignidad nos hemos reunido aquí y hemos decidido manifestarnos públicamente frente a las inhumanas políticas europeas que van en contra de las personas que huyen de la guerra y buscan asilo. El próximo 30 de septiembre caduca el plazo para que Europa cumpla con los compromisos que ella misma se fijó en septiembre del 2015 con respecto a la acogida legal y digna de estas personas. Según les corresponde por ley, tal y como se recoge en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. En el programa que firma Europa, adquiría básicamente los siguientes compromisos. El primer compromiso, reubicar, que significa dar refugio y asilo a personas que han llegado a Europa por sus propios medios. Según estas cifras, que son datadas en el 2015 y 2016, han llegado a Europa 98.255 personas. Las cifras reales de este año son 173.430 personas. Han sido ubicadas 16.340 personas. Las cifras reales, 17.508 personas. Han quedado en el limbo más del 74% de esta cuantía. Esto significa que están en un limbo físico y emocionalmente insalubre 81.915 personas. La cifra real no la tengo, pero imaginamos que son más. Esto significa que la reubicación solo se ha cumplido en un 16%. Varios países europeos albergan campos de concentración, campos de refugiados llenos de personas en situación de absoluto abandono. El segundo compromiso que adquirió Europa es el reasentamiento, que significa acoger, dar refugio y asilo a personas que están fuera de Europa, que corren peligro de muerte. Y sin embargo, el compromiso adquirido han sido 22.505 personas, de las cuales se han abierto las puertas al 69%. Esto significa que quedan en situación de riesgo si aún viven 7.000 personas. Contamos que son más. El tercer compromiso que Europa asumió es el de atender, legalizar y facilitar la regrupación de las familias que así lo hubieran facilitado. En esta situación se encuentran 10.082 familias, de las cuales solo se han regrupado 68%. Estos datos evidencian la falta de voluntad política para cumplir los compromisos a solo tres meses de la fecha en la que tendrían que ser ya una realidad. No podemos olvidar que el vergonzoso pacto con Turquía incluye solo a un 3% de los desplazados procedentes de Siria y excluyen a aquellas personas que llegan de ciudades en guerra como Afganistán, o Pakistán, o Irak, o Somalia. Guerras en las que también participa Europa. Estamos hablando de 65 millones de personas desplazadas y la respuesta de Europa desde hace una década vulnera de forma permanente el derecho al asilo. El cual es denegado en la mayor parte de las solicitudes y en especial en la frontera sur, institucionalizando los rechazos en frontera, que son una clara violación del derecho internacional. La denegación del asilo supone que estas personas pasen a una situación irregular y eventualmente ser objeto de deportaciones a sus países donde son consideradas zonas no seguras desde la defensa de los derechos humanos. Así pues, no se trata de un incumplimiento coyuntural, sino de una política sistemática de denegación de asilo a cientos de miles de solicitantes que jamás obtendrán ningún tipo de protección internacional. Aunque las cifras no son exactas y debido a la voluntad de ocultar la gravedad de la situación, sí sabemos que solo en el 2016, esto de solo lo vamos a retirar, han muerto en el Mediterráneo más de 5.000 personas y aproximadamente más de 200 infantes, niños y niñas, han ahogado en lo que van de año. Se han ahogado, perdón. También se han rescatado al menos 36.000 personas desde enero en 2017, de las cuales han sido abandonadas en Sicilia. Gracias a los voluntarios de todo el mundo que están ayudando en esta crisis, se filtran cifras dramáticamente que por no ser por estos canales, seguiríamos ignorando. España en dos años ha reacentrado a 346 personas y reubicado a 744, cuando, según Oxfam Termón, deberíamos haber asiliado a 17.337 personas. Estas guerras de las que huyen las familias enteras y personas solas, a veces mayores y otras adolescentes, son provocadas y sustentadas por los intereses de autodenominado primer mundo, principalmente de Europa y de Estados Unidos, que intervenimos en las zonas de conflicto y somos los proveedores de las armas. No alcanzan, no bastan, no sabemos siquiera si nuestros intentos individuales y colectivos sirven. Por eso, hoy estamos aquí una vez más, más firmes que nunca, para exigir el cumplimiento inmediato de los compromisos de Europa, para exigir el cumplimiento inmediato de los compromisos de España, con los que los refugiados de guerra están sin refugio y no les vamos a abandonar. En nuestro nombre, exigimos el asilo inmediato, ilegal, para todas las personas que llegan huyendo de la guerra, del hambre y que se encuentran ahora mismo en campos de refugiados, diseminados por muchos más países de Europa de los que creemos, en condiciones indignas con sus vidas y sus perspectivas varadas a la espera de que se cumplan los compromisos contraídos. Exigimos que se cumplan estos compromisos que Europa asumió y que el 30 de septiembre de este año 120.759 personas tengan sus papeles en regla y la posibilidad de tener una vida nueva a salvo y entre nosotros. En solidaridad con la marcha convocada en Atenas para el día 30 de septiembre, decimos en voz alta, no queremos una guerra que cierra sus ojos, no queremos fronteras que provocan dolor a sus pueblos, todos merecemos vivir con dignidad y en paz, estamos hartos, estamos hartas de esperar y de que esperen. Acogida sí, guerra no. Aquí estamos, somos personas anónimas o conocidas, que con nuestra poesía, nuestra música, nuestro arte, alzamos la voz y pedimos a los gobiernos de Europa en general y al gobierno de España en particular que cumpla los acuerdos y acoja a las personas refugiadas que se comprometieron a acoger. Ellas somos nosotras, personas que sufren, que mueren, que esperan nuestra solidaridad. ¿Qué diremos a la historia cuando nos pregunten por qué dejamos morir a tantas personas que estaban llamando a las puertas de Europa, a las puertas de España? No podremos decir que no lo sabíamos. Lo sabemos y seríamos cómplices si no hiciésemos nada. Por eso estamos aquí. Somos un grupo de poetas y artistas que como Celaya no concebimos la poesía y el arte como un lujo cultural. Somos un grupo de poetas y artistas que no podemos ser neutrales ante la muerte, el abandono, la esclavitud, el desgarro de personas que se vieron obligadas a abandonar sus casas, que vieron morir a sus familias, que cruzaron el mundo para llegar y naufragar ante las puertas de una Europa que está traicionando sus principios solidarios. Somos poetas y artistas, hombres y mujeres comprometidas con el arte, la música y la palabra, que no queremos lavarnos las manos, ni desentendernos, ni evadirnos de la responsabilidad de ser personas que ayudan a otras personas que las necesitan. Por eso hoy tomamos partido, partido hasta mancharnos y nos ponemos al lado de las personas refugiadas. Hacemos nuestro sufrimiento, sus pérdidas y recitamos, cantamos, hacemos arte, más allá de nuestras penas personales, de nuestro miedo, para ensanchar el horizonte y decir con rotundidad, acogida sí, guerra no. Hemos preparado un programa en el cual iremos intercalando música, poesía y arte. Comenzamos el primer bloque con la música de Ghetto Legrand, no sé si está por ahí, le pido que suba, ¿eh? Ya está aquí. Y la poesía posterior de Carmen Mora y José Elizondo. Pero siempre vamos a ir intercalando entre cada uno de estos bloques el recuerdo de algunas historias. En primera persona, porque nosotros nos hemos puesto en su piel y yo me pongo en la piel de un niño. Me llamo Aylan Kurdi. Tengo tres años. He aparecido muerto en la arena de una playa cerca de la ciudad balnearia de Bodrum, uno de los principales destinos turísticos de Turquía. Este hecho que conmocionó al mundo sucedió en el año 2015. En 2016, más de 10.000 personas refugiadas menores de edad han desaparecido al llegar a Europa, secuestradas por las mafias de la prostitución y de la explotación infantil. Uno de cada cuatro menores que piden asilo en Europa, huyendo de guerras o catástrofes, están solos. Y un niño en movimiento y solo es un niño en peligro. Están a merced de la explotación, de los abusos, la violación, los robos. Cruzan desiertos solos. Acogida sí, guerra no. Buenas tardes. Es una responsabilidad abrir un evento con gente tan notable como la que va a aparecer esta tarde aquí. Me ha tocado a mí. Espero dejar constancia de que de lo que esperamos que es, de lo que esperamos que sirva este acto y es de que se abran las orejas de quienes tienen que abrirlas y se abran los brazos de quienes se tienen que abrir y se empiezan a tomar partido en la cuestión de los renunciados. Esta canción que voy a tocar para abrir el recital se compuso precisamente para la plantación, creo que fue un psicomoro en la plaza de Tarazanas. La Rosa de Siria La Rosa de Siria Bueno, es parecido a un psicomoro si no tienes ni idea de cómo es un psicomoro. Se titula Fronteras. Arte hay una esperanza que aquí en el sur se nos niega viajar a ser más maduras para la ciudad aunque hay una frontera de cuchillas apiladas nos rastraban como espadas y nos cabalgan y nos encierran dejé atrás mi casa y un paso hacia el futuro a soñar paraísos para olvidar las miserias se quedaron volvidas y soy yo dando las penas en mi casa perdida bajo los mueres de la mar Llegan de leja corriente bajo un sol que se derrunda hay esperanza imponiente un sol y no hay tronidad Europa pierde a sus puertas con cuchillas apiladas detrás hay ciudades muertas delante espadas delante hay baladas desde nacido del polvo hoy rememoro la tierra mientras alfombra los mares donde el sueño se revivre dejé atrás prendidas y soy yo dando las penas cuando entregué a mi vida en la playa entre tu puerta y no hay tronidad y no hay tronidad con cuchillas apiladas y no hay tronidad algo de estufar me espera y me espera una guadaña y me paseando a sus puertas con candadas y almohadas con murallas y cruziles y no hay tronidad 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 Gracias a las personas que organizan este evento por invitarme a manifestar la impotencia, dolor y rabia que siento al presenciar día a día este desastre humanitario que somos incapaces de controlar al permitir que gobiernos incompetentes y cómplices nos hagan sentir vergüenza de formar parte del mal llamado ser humano Imagen, desgarro hueco de la mirada, lágrimas sin recorrido, sueños sin futuro, una esfera sin retorno, impotencia de la sin razón Esa maldita guerra, necesito del mar para diluir mi llanto Una luz en el vacío La primavera nació seca, aunque millones de lágrimas regaron sus campos Las flores se hicieron desierto y de los árboles colgó la nada El hombre poseyó los cuerpos y las armas llenaron el silencio Pero yo sigo buscando un rayo de esperanza Mordiendo el silencio Basta ya de morder el silencio La rabia que cruje en pantalla agónica De niños sin lágrima, de niñas de mirada ausente De niños y niñas inertes Basta de morder el silencio De olivos cortados Palomas que se estrellan en barrios desgarrados Morder el silencio donde germina el odio Fruto de generaciones perdidas Basta de amordazar el silencio Alcemos nuestra voz como arma letal Contra la barbarie Contra la injusticia Contra el negocio de armas Contra el geneocidio Hoy Palestina, Siria, Yemen Mañana podemos ser nosotros Basta, basta, basta Buenas tardes Soy Juanjo Valirio Voy a recitar un poema de José de Luzondo Que no ha podido asistir porque está en Salamanca El poema se titula Eres Eres de arena, barro, alambrada Eres de bombardeo y tiempo muerto Eres de tierra quemada Eres de huir con lo puesto Eres de patera y velo rasgado Eres de fondo del mar Eres de noticia en el telediario Eres de estatua de sal Eres del miro a otro lado para no verte más Eres de cal Eres de derechos inhumanos Eres de posas comunes Eres de llagas en los labios Donde gritar ataúdes sin nombre Eres de nudo en el estómago Eres de control de carretera Eres de no tengo visado Eres de no tengo bandera Eres de espalda mojada Eres de naufragio y vientre ahogado Eres de mafia y trata de blancas Eres de campo de refugiados Eres de lágrima y violación Eres de piel hecha jiroles Eres de tripa sin corazón De concertina hecha recortes Eres de pasado que se repite Eres de noticia pie de página Eres de puerta en las narices Eres de la pala en la recámara Eres de muro de la vergüenza Eres de estado del bienestar Eres de muertos en las cunetas Eres de entrañas del leviatán Eres de vallas en la frontera Eres de cambia ya de canal Eres de ha muerto en la patera Eres de me da igual Eres de mar Eres de salitre en las heridas Eres de sal de ese rincón Eres de donde está mi familia Eres de tortura y persecución Eres de otra bala perdida Eres de última oración Eres de Auschwitz, de Sebrenica Eres de Nagasaki o del Gulag Eres de Gaza, eres de Siria Eres de donde estás Libertad Eres de Mali Eres del Sáhara Eres de Yemen, de Afganistán Eres de tráfico de armas Eres de Somalia Eres de Irak Eres de guerras que hay olvidadas Eres de guerras que olvidarás Eres de todo importa una mierda Eres de cambia ya de canal Eres de sangre en los despachos Eres de velcro en los entierros Eres de melado las manos Eres de luto negro Eres de tinto de verano Eres de muerte en el estrecho Eres de polvo en los zapatos Eres de no te vayas lejos Eres de no te vayas lejos Eres de no te vayas lejos Eres de chavé de menos Eres de vuelva usted mañana Eres de somos demasiados Eres de hay da muerto en la playa Eres de nos quitan el trabajo Eres de esvástica en las palabras Eres de próxima ejecución Eres de nudos en la garganta Eres de cheques al portador Eres de burca en las miradas Eres de mata por tu Dios Eres de no me quedan besos Eres de dame una razón Eres de no me tengas miedo Eres de no me digas no Eres de no me quedan besos Para gritar tanto dolor Porque si tú eres todo eso Porque si tú eres todo eso Decidme ¿Quién soy yo? Bueno Habéis escuchado música Poesía Y tengo aquí dos de los artistas Primeros que han empezado A intervenir las paredes Gloria Pereira Y Miguel Ángel García Gloria Cuéntanos tu obra Que como veis es un salvavidas Pues yo creo que Hemos visto tantos salvavidas Tirados Y es algo tan simbólico Y a veces un círculo Tiene muchos unificados Por un lado salvavidas Por otro lado Cierra un círculo A mi me pareció un símbolo estupendo Para hablar hoy de la seguridad De agroparse De estar De la necesidad De estar a salvo Y yo creo que está claro Gracias Muchas gracias Un aplauso a Artía Miguel Ángel Artía Bueno yo lo que he planteado Con esta obra Que es hacer referencia A las concertinas A las terribles concertinas Que están en las fronteras Y cumplen el paso De tanta gente Y la he llamado Líneas de Cuba Por el significado Simbólico Que tiene Espero contribuir De alguna manera A este acto Tan importante Para acoger más Gracias Miguel Ángel Me llamo María Tengo 24 años Yo lo tenía todo Casa Trabajo Cultura Hace cuatro años Mi marido murió en la guerra Y mi casa desapareció En un bombardeo Un hombre de mi misma ciudad Me ofreció ayuda Pero luego me violó E intentó violar A mi niña Pequeña Es que ese hombre cruel No tiene madre Esposa Hijas Inicié el viaje sola Con mi niña ¿Qué podía hacer? Estoy en Alepo Desde hace muchos meses Buscando La esperanza A continuación Volvemos a tener La música De Lletro del Gran Pido a Elena Camacho Y a Fernando Llorente Que suban Porque van a ser Los poetas Que después Van a decir Sus canciones Sus poemas Me parece que me falta Aquí el cantautor El cantante Que se entretiene A ver Adelante Gracias Fernando Anda por ahí Fernando Llorente Sube Gracias Bueno El hombre tiene mala memoria El ser humano Nacionero En África Hace casi nada En tiempo geológico Pero se nos ha olvidado En cualquiera de los casos Voy a cantar una canción Que se titula Análisis de mercado Y que habla un poco De las pequeñas realidades cotidianas Con las que tenemos que convivir Esto es una canción En el mercado del hambre En el parque de Madrid Hoy ha cambiado de dueño La reserva mundial de maíz Gente que con destartarse Lo guarda en un almacén Y hace que sube de precios Dejando que se eche a perder Sin importar No es quien sufra Ni quien pueda No es quien pueda Dejando que se eche a perder Y el hombre es un gran negocio Dejate ya de joder Esta es una canción De cuna para renacer Pa' olvidar quienes somos Y comenzar otra vez Para ensancharnos la mente Y descubrir la verdad Y otro canalla se pone El resto de la muerte En los talleres de alquimia Entre Alemán y Japón Un reno de potentes Modemos de fabricación Medicamentos secretos Que nadie puede comprar Capos de nieve en sus labios Que hay mucho que negociar Y se viva y se sienta A repartirse el casón Hoy cada muerto que sale Por un real de bello Esta es una canción De cuna para despertar Para guardar un futuro Donde no lo puedan robar Para ensancharnos la mente Y descubrir la verdad Cuatro canallas se comen Al resto de la humanidad En el mercado en seria Bolsa de Nueva York Se están cerrando negocios Con muertes al por mayor Por diamante por balas Quieres por enfermedad Por la guerra fusiles Y espacios para trabajar Niños soldados que mueren Por los diamantes del mal Por la piedra y espataz ¿Con qué las piensas pagar? Esta es una canción De cuna para renacer Para olvidar quienes somos Y comenzar otra vez Para ensancharnos la mente Y descubrir la verdad Cuatro canallas se comen Cuatro canallas devoran Al resto de la humanidad Buenas tardes Y gracias por estar aquí A pesar del tiempo Soy solo un emigrante Que su país echó Me miran Y ven en mí Un peligro Me miran Y ven en mí un mendigo Me miran Y no me ven Solo observan Que me falta Que me sobra Que me hace distinto De ellos De su grupo De su estatus Soy el cero A la izquierda Del progreso No recuerdo el país En que apenas me críe No hay entre mis pertenencias Ni Biblia Ni Torá Ni Corán Ni palabra de Dios único Que mis decisiones Dicte Ni mis males sale Y carezco de espejo Que muestre mi color La convención de Ginebra Es un papel mojado Como mi propia ropa Como mis propios pies Como esta tienda De campaña Desvencijada Prestadas incluso La humedad Y la intemperie En mi hermana Enco el dolor Sus garras Mujer El lugar equivocado Un amigo homosexual Y un primo albino Se ganaron Cárcel Tortura Y expulsión Pusimos rumbo Como quien tiene alas Hacia otro continente Sin guerras Sin hambrunas Somos los desechados De toda dictadura Marginación Pobreza Violencia Y corrupción No hay guerra Más penosa Que este sufrir diario El derecho De asilo Internacional No prevalece Cuando cada estado Impone su derecho propio Las cuotas No se cumplen Y los conflictos Siguen Agnur Es tan longevo Como un abuelo Apátrida Los protocolos Toman forma De estigma Y son los países Pobres De Asia y África Quienes nos abren Sus puertas Y sus manos Mi asilo Es inhumano La ONU Me celebra Nos cantan Nos recitan Nos enumeran Yo Cayo La utopía Es un piercing Pomposo Y gangrenado Nos registran Nos asientan Nos estancan Como reses Marcadas Al fuego Por el hierro Retornamos De la nada Al inframundo Ejército De indigentes Del tamaño De cualquiera De los países Que nos niegan Que la mitad Sea en niños A quien le importa El derecho Arroja A quien acoge A pozos Sin fondos Sin sosiego Quien obliga A conceder asilo Los artículos De las convenciones Son solo Eso Cifras en cara Pasos en falso Falsas soluciones Y el estupor Hecho carne Pero oigo voces A veces En la calle Que parecen amigas Son ellas Quienes quieren Abordar mis males Derrotarlos Esas voces Importunas Mis fantasmas Me hacen creer Tendremos algún futuro Aquí Las fronteras Son una línea En el horizonte De las aspiraciones Y nos desplazamos En hileras Tan legeras Que el horizonte Nos hace vulnerables Con su férrea Férrea lejanía Gracias Es que somos dos Somos dos Yo soy uno Y la otra es Dori Campos Que no está Pero que yo voy a leer Su poema Voy a empezar Por los dos poemas Míos Para dejar mejor gusto Después con el de Dori El primero Se titula Al encuentro El tiempo Y el espacio Que sienten Y caminan Los hombres Y mujeres De un refugio Inhóspito Son horas Son de horas Cansadas Como latidos Lentos Y de pesados Pasos Que graban su memoria En suelo Que no es suyo La vida Y el amor El amor a la vida No fijan las pisadas Pero las aseguran Como cuando la lluvia Si es don Ni no castigo Da a la tierra reseca La confianza En sí misma No aligeran las horas Pero las embellecen Como cuando el viento Si es grisa Y no tormenta Mece suave La arena Que baila En un son secreto Que no conoce La piedra Una mujer Y un hombre Encaminan sus pasos No importa Si pesados Hacia un fortuito Encuentro No importa Si distante Que indiquen Los latidos No importa Si cansados También late El universo Con ellos Al unísono Hombre Mujer Y tierra Al mismo paso Marchan Por espacios Opacos Al encuentro De un tiempo Claro Sin refugiados El segundo poema Que voy a leer Se titula Un beso Contra el muro Adiós Bueno con la música De lluvia Va bien también Va bien Un beso Contra el muro A distancia Los besos Tienden puentes De viento Perzumado Con aroma De encuentro Deseado Cual paloma Sedienta De paz Que bebe En fuentes Abundantes En sangre Resistentes Fluyendo De lo alto De una loma El beso De una niña Asoma Al balcón De sus labios Inocentes Caricia Transmutada En gesto Puro Como soplo De espíritus Reclusos Que buscan Anhelantes Aire libre Capaz De humanizar El brutal muro Provocador De penas Y de abusos Sin que a la calidez De un beso Vibre Leo 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 Ahora Y termino El poema De Dori Campos Que no puede estar aquí Lo ha titulado Siembra España Ha perdido Más de 12 millones De gorriones En 2016 Por falta De huecos En las construcciones Modernas Caen Como piezas De hierro Repiqueteando Contra un yunque El 16 de enero Es el día Más triste Del año Ha concluido También un estudio Reciente En las guerras Actuales El 90% Son víctimas Civiles Sin huecos Sin nidos Si aún quieres Ver la cola Del sol Súbete A las calles Hay que levantar Mucho la vista Sacar al menos Los ojos De esta época Larga Tal vez Rompa todo O pase pronto El brazo Se cubre de luto Al estirarlo Para tocar el mundo Nos dicen No pienses No sientas Retírate Hay que ganarse La vida De cualquier manera Pero caigo Como pieza De hierro Repiqueteando Contra un yuque Y el rastro Del suicida Pisa mi alegría Gracias En mi nombre Y en el nombre De Dori Campos Gracias Yolanda Yolanda Novoa Es la otra La siguiente artista Que ya nos ha colocado En su obra Que nos diga alguna palabra Yolanda Gracias por venir A ti Hola Buenas tardes Lo primero Yo estoy aquí Fundamentalmente Como persona Más que como artista Ni como nada Pero bueno Porque estoy apoyando El tema de los refugiados Evidentemente La pieza Simplemente Es un dibujo En cartulina En acuarela Y se titula Ventanas Es una serie De ventanas Que están recortadas Y abiertas Hacia adelante Que simbolizan La apertura Hacia la paz La apertura Hacia un futuro mejor Hacia una igualdad De todos Y a una nueva oportunidad Dentro de esas ventanas Hay una serie De imágenes Que son Miradas De inmigrantes Que de alguna manera Miran al espectador Pidiéndole Un Piedad Más que nada Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Damos un aplauso A Yolanda Me llamo Amino Escapé de la guerra De Siria Huyendo A Líbano Yo quiero ir A Europa Pero allí Solo llegan Los que tienen Más poder económico Que yo Los que pueden Permitirse pagar Entre mil Dos mil Y tres mil euros Para jugarse La vida En un bote Hinchable ¿Alguna vez Podré yo Ir a que me acojan En Europa? Acogida Si Guerra Bueno Seguidamente Volvemos Con nuestro Cantautor De cabecera Porque Le va a tocar Tres veces Pero a continuación De sus canciones Vamos a tener Con nosotros Si es que lo encuentro Porque me he puesto Aquí con tantos papeles Que ya no sé Donde están Aún perdiendo Ya los papeles Pero hasta aquí Vamos a tener Con nosotros Alberto Muñoz Y van A leer Un poema También De Rosario De Donostelli Le pido a Alberto Muñoz Que venga Y la persona Que va a leer Lo de Rosario De Donostelli También Que venga Por favor A mí me decía El compañero Este lo voy a decir Con un deje Francés Un poco raro Pues no Aquí todos los dejes Son maravillosos No tenemos nada raro Todo es Bienvenido En este espacio De Colaboración Con las personas Refugiadas En el camino Ya no sé A qué continente Tengo que volver La vista Y en qué sistemas Solares Buscar vida Inteligente Más en qué se necesita Mucho más paz Para que no haya indigente Para que no haya indigente Desde las ervas oscuras Encuentramos el camino Y siguiendo a las divinas En que el desierto Y las tomas A compartir Aprendimos Hijos de ala Felices bajo la luna Felices bajo la luna Somos lo que Queremos ser Otro será nuestra cosa Que aún no quiero ser Una rosa Fresca, radiante y tan clara Canto de verde, de sosa Y la voz de Víctor Jara A pesar de lo cambiado Y los amados señores Hay gente que se preocupa De caminar al pico Por curar tantos dolores Todo lo va Durante todos los años Durante todos los años Y otra vez en el sendero Siguiendo la nebulosa Siguiendo la nebulosa Que por las noches me muestra Que es un puro 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 Que la vida Es tan caprichosa Quiere demostrar Que hay que compartirse entero Que hay que compartirse entero Somos lo que debemos ser Que nadie se sienta Que nadie se sienta Yo, inocente, solo estuvo Cantarle a la luna fría Con Federico García O el sin párpado a la verboja Desde los mares helados A la sábana materna Para picar, picar Y donde hice de su mano La noche parece eterno Y hay mucho mal Pero en el bien siempre hay mano Pero en el bien siempre hay mano Siguiendo en Cabarra, en Santino Barrio y César, Vallejo Pico, Mandela y Lugumbá Nos mostraron un camino Que hay quien se juega el pellejo Y sabe amar Enfrentado a su destino Enfrentado a su destino Somos lo que queremos ser Un corazón que se ensancha No me hagas que nos quita el pan Siento que el alma desgarra En la actitud de la panpa Como te vio en la palpa Como te vio en la palpa Como te vio en la palpa Muchas gracias Buenas tardes Agradezco a todas las personas Que están aquí Y me siento unido con vosotros En ese sentimiento de empatía O solidaridad con los refugiados Y con los migrantes Vale, vale Vale Enrique Soy una persona que se amputó de los espejos Que hurga en la vida habitada Y rinde su aliento para bramar con el viento sur Soy esa palabra invisible que se desboca Y se desprende del telón de la noche Para perderse entre las manos de la nada Cuando la nota más fría de la madrugada Abre letras en la borrasca Huido del agua Entro en tierra de nadie Porque soy nadie Y me voy acogiendo en nubes del recuerdo Abrazado a un cartílago del silencio En duelo desigual contra el sentido Toco en el espacio la angustia del revés Pensando en resistir Y el olvido Como forma vacía Acaricia un eco al borde del abismo No tengo más que sortear los piordos Y diluirme en el blanco Llevo incendios Pero solo uno de cada infierno Encuentra su tormenta Siento muy dentro Al nómada ineludible Camino con mi silencio salvaje Dejo perderse en el olvido Todo mi pasado Pero nada silencia Una espiral en la niebla Así Siempre retorno a lo pasado Tejiendo imposibles Para cortar el paso Hacia cualquier futuro Pesan tanto las piedras del sueño Allá donde los labios De las tormentas Rozan la desaparición Y de repente El misterio dobla Sus campanas oscuras Y se ilumina Y se ilumina la gran fisura Una mano suspende en el aire Preguntas Y la otra Mueve montañas Del paisaje solo queda un humo Como de campo de batalla Soy un transeúnte que avanza Desde el mecanismo de la inutilidad Camino por un eco lleno de minas Voy con mi sueño Voy con mi sueño Entre nubes mordidas Las nubes de la pena Pero no voy a ninguna parte Alguien Encendió candelas de cera Dentro de los misterios Y surgió canto en las curvas A veces Somos Herederos de lo irrepetible Como esas pequeñas e insólitas Estrellas de la noche Y entregamos el pez Y somos el río Buenas tardes Es un poema de Rosario de Corostelli Son demasiados muertos Para preguntar Por tus adianzas Tan solo necesito La calma del silencio Para no creer Que la viudez Con frecuencia Nos asoma Entre las ropas Puede que algunos Lo merezcan Pero el hombre más sabio O el más lúcido El hombre más sensato O el más honrado El hombre más sincero O el más sereno Jamás se prestaría A la venganza No preguntes Que siento Cuando termina el día Y no soy yo Resisto a mi pesar A veces gozo De los paisajes Inconscientes Que me sobrevivirán Que me sobrevivirán ¿Otro día, Rosario? Que nada distraiga El dolor en la retina Que no se confunda Es un beso Elocuente El silencio Por respuesta Cuando cada muerto Es un motivo No el silencio Que aniquila Sino El que vive En los testigos El que se oculta En la ciudad Deshabitada Cuando llueve Invierno Sobre los paráguas Y los viernes Están de luto Bueno Pues también Vamos a agradecer Al artista Rafael Muro Por su obra Que está colgada En esta exposición Para las personas Refugiadas Rafa, cuéntanos ¿Qué has hecho? Buenas tardes Bueno He hecho Un dibujo Y colás Unido las dos cosas Y entonces El dibujo Está representado Mediante líneas Que representan Las concertinas Que a todos Nos preocupan tanto Porque Ocasina un terrible Sufrimiento A la gente Y luego El colás Está representado Mediante Una madre Con su hijo Que representa Ese sufrimiento Tanto al campo Que donde De refugiados Donde se encuentra Y que luego Se pueda apreciar Una imagen Como que no pueden salir De ahí Porque están Rodeados De concertinas Por todas partes Gracias Rafa Por estar aquí Con nosotros Un aplauso Para él Jesús También Está aquí Y nos ha hecho Una obra Vamos a que nos la cuente Buenas tardes Buenas tardes Bueno No tiene Mucho que contar En el sentido De que es Es directo ¿No? Yo creo que es Visceral Es un dibujo sencillo Que simplemente Expresa Una mano tendida ¿No? Un grito De ayuda De una persona Que lo necesita En el que el mar De fondo Como veis Representa No solo Literalmente Las olas Están a punto De engullirle Sino los problemas A los que se deben Enfrentar Los de la naturaleza Y los que le ponemos Nosotros Los hombres Gracias Jesús Ahora después Cuando te toque Leer Leerás Por favor Gracias Muchas gracias Bueno Antes de continuar Tengo que daros Un par de noticias Noticia A Queremos Rifar Estos cuadros Después No sé si Se están vendiendo Papeletas o no No sé si lo haremos Hoy o en otro momento Para poder enviar Lo recaudado Pues a quien lo necesita Esa es la noticia Uno La noticia Dos Es Que se ha abierto Un hashtag Que dice Acogida sí Guerra no En Twitter Y estamos intentando Llegar a trending Top Se están Tuiteando Continuamente Desde todas Las veintitantas Capitales Españolas Y los países Europeos En los que estamos Participando Con la intención No de ganarnos Ninguna flor Sino con que se oiga Nuestro grito Acogida sí Guerra no Bueno También le vamos a mandar Un saludo A todos Las lugares Donde ahora mismo Se está haciendo Un acto similar A este Incluso vamos a darle Un saludo A las personas Del orgullo Que están en Madrid Celebrando Sobre todo Esto lo digo Por lo siguiente Me voy a convertir Ahora En Luis Luis Yo soy Luis Huí desde Camerún A España Por la persecución Y las amenazas Que sufría Por ser Gay Vi como Que me quemaban A mi novio Vivo Porque no podía Ni quería Escondarse más Yo pasé Por Nigeria Argelia Y Marruecos Crucé el Estrecho En Patera Pedí asilo En España Pero me lo denegaron Por falta de pruebas Porque además Podía haber solicitado Asilo Me dijeron En alguno De los países Del tránsito ¿Qué pruebas Tiene que presentar Un gay Para decir Que en su país Le están matando? La verdad Acogida sí Guerra no A continuación Vamos a tener Con nosotros A Juan Díazales A la guitarra Canción Efectivamente Y después Le voy a A Ángela Trollano Y Antonio Casares Que suban Porque van a ser Los poetas Que van a cantar Y además Si hay algún Otro Artista Había por ahí Una persona Que quería dibujar Que la voy a invitar Ahora que suba Cuando quieras Si hay alguna Otro artista Creo que está por ahí Alguno de los que también Van Van a pintar A dibujar Pues que suban Y que estamos esperando Que vengan Por ahí estáis Por ahí Miguel Por favor Que vengan también Los que quieran Los artistas Que falten Por subir Que suban Cuando quieran Gracias Gracias Si no te Hola, buenas noches, gracias por venir Todos somos refugiados por no saber vivir Era un niño cuando la guerra estalló Son padres muertos en una esquina En el silencio del bloque del terror El sol va a cerrar los ojos de una mentira Ha visto a fusilar A los seres que quería De hambre morirá En la ciudad solo queda ceniza El miedo es su oración Separar tiempo en su vida Las ideas de un soñador Llena de sangre la tierra que pisa Y ha quitado su libertad Sus sueños tienen heridas En el campo de concentración Es que ha quitado la vida ¿Queréis dejar de tirar bombas? Me estáis destrozando los oídos Me estáis destrozando el alma Bájaros de acero Escupe en fuego contra él Bájaros de acero Escupe en fuego contra él Y no sabrá ¿A qué sabe la vida? ¿A qué sabe la vida? Y no sabrá ¿A qué sabe la vida? Todos somos refugiados Por no saber vivir Todos somos refugiados Por no saber vivir Por no saber vivir Y no sabrá ¿A qué sabe la vida? Refugiados 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 En mi corazón Todo tu miedo Muchas gracias Aplausos Aplausos Buenas tardes, gracias por organizar el acto y muchas gracias por venir Voy a leeros tres poemas cortitos El primero, el primero, cuentos Lacerada la piel, en el nombre de que Dios te arrancaron la inocencia Que guerra justificada te estampan en el muñón En tus sueños miles de perdices vuelan en desbandada buscando un final feliz En tu camino no hay colorín colorado Banderas La codicia del sistema por alcanzar el cielo al que no aspira Rancacielos externizados proclamando su fe Corazones latiendo en su suelo con ritmo marcial Pechos mecidos por aire libre Un tenue viento de sueños Azul, rojo, amarillo Puta muerte, el mundo es patria Ellos Somos para soñar, mirar estrellas Reír en las calles Pasear el mundo Navegar los mares La marea de miseria Construye puentes de muerte ¿Con qué pintura indelebre Dibujaréis las fronteras? ¿Quién pondrá diques al hombre? ¿Quién pondrá muros al aire? Gracias Gracias Morir en Lampedusa Morir en Lampedusa De la hambruna famélica del Paria De los ríos ahogados en la noche De la jungla de sueños mutilados De las chozas que gimen de rodillas Al borde del abismo y la entemperie A la puerta de Europa A Lampedusa Una puerta cerrada para el pobre Una promesa que jamás se cumple Otro el dorado que tampoco existe Ítaca sin Ulises ni Panélope Lejos de lo que llaman primer mundo Que no es más que una máscara que cubre El rostro miserable del dinero Y la falacia cruel de Lampedusa Han sufrido desprecios Han sufrido desprecios Tiranías Satrapías Despotismos Dictaduras Guerras tribales Luchas fratricidas La afrenta abominable del negrero La humillación bestial De los esclavos Y huyen Desesperados del infierno En busca de un soñado paraíso Que piensan encontrar En Lampedusa Pero el sueño Se rompe de repente Y se convierte En una pesadilla De pateras Marchando a la deriva O barcos Encallados en la orilla De una tierra extranjera Donde yacen Metidos por un triste mar Que llora Por los muertos Que nunca alcanzarán Un mito inalcanzable Lampedusa El mar Mediterráneo Es una tumba Que cubre A los anónimos viajeros Ahogados en las ciegas travesías Hacia las costas De una Europa infame Raptada Por las hordas mercantiles De los capitalistas Y mafiosos Todos los días Igual que hace siglos Crucifican a Cristo En Lampedusa Es muy difícil Contener la rabia Cuando tratan al hombre Como un perro No es lícito callar Como los muertos Callar Es consentir Hacerse cómplice De esa gentuza Que tiene en sus manos El destino De los desheredados No callará No callar en Minusa Mientras su gusto Me encanta En Lampedusa Nada queda de Europa En Lampedusa Todo es de sanción En Lampedusa El poder Está ciego En Lampedusa La libertad No existe En Lampedusa Naufraga El corazón En Lampedusa Que se gira el amor En Lampedusa Que triste El cielo azul En Lampedusa Solo la muerte Vive En Lampedusa Bueno pues Vamos probando Algunas de las Flemencias Del tiempo Que tienen que padecer Muchas de las personas Refugiadas Cuando intentan Llegar A Europa Me llamo A ver Que le he atrapado En Grecia Me han llegado A la isla De Nesbos Pocos días después Del cielo definitivo De la ruta De los Balcanes He dejado A mi madre Atrás Esa que indican Los ahorros De toda mi vida Mis estudios Universitarios El máster En Contabilidad Y Finanzas Todo Lo he dejado Todo Para venir a Europa Y proteger mi vida Pero en Europa No me quieren Si hubiese salido Que me cerrarían las puertas Nunca habría venido Acogida sin Guerra No Ahora Vamos a hacer Un pequeño cambio De programa Porque hay unas personas Que van a venir a cantar Y no pueden esperar Que es Ramón y Pito Les voy a pedir que vengan A Ramón y Pito Y después Vamos a leer Un poema De Isaac Puente Todos los que van a pasar por aquí Son poetas que viven Que están vivos Isaac Puente murió Hace mucho Pero sigue vivo En nuestros corazones Como uno de los grandes Poetas de Cantabria Así que También leeremos Unos poemas Suos Aquí Os dejo Con la música Falta un poquito más Porque se tiene que preparar Pero vamos a hacer entonces Un cambio Que comentaremos Con la lectura De poema Y le voy a pedir Que a nuestro artista Invitado Que también va a ser El lector Que lea él primero Los poemas hermosos De nuestro Gran poeta Isaac Puente Si Son tres poemas De Isaac Relacionados con lo mal A que era tan querida Y que yo creo Que vienen muy a acuerdo Porque es un tema Muy cercano También Al asunto Que nos ocupa El primero Se titula Costera Dice así En hacer otra siega Rasgando el salite Náuseas coleturas Agallas sangrantes Abarrotan carpanchos Allá va el pescado Parábola aérea Prisionera De soga dirigida Chocan el mar Y la piedra En el muelle Piernas de negras Boreales Amostran Antaúdes A las cámaras heladas Mañana habrá pescado fresco Que según eso titula A la mar A la mar Levántate Juan También trae el café Una copa de orujo Y a la mar Fuma tabaco Tose tabaco Para volver a fumar Y toser tabaco Negro está el mar Luego será gris Luego será verde Luego será azul Luego será verde Luego será gris Luego será negro Y volverá 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 De la mar ¿Qué sabes tú De la mar? Y el último Sin título Sin título Dice así Sobre peñascos Los dos Sobre peñascos Tú y yo Abocados al mar Empapados de viento De sal y de sol Soñamos Cruza un vellero De estampadas Rostros y amigos Tajamares humanos Sufrimos Un crucero De un nuevo horizonte De bruces Sobre la playa Caemos Bueno Como no están Todavía Preparados Me voy a poner Aquí en el otro Y yo quería Leer un poema De Gabriel Celaya La poesía Es un arma Cargada de futuro Y mientras Se preparan Los cantantes Lo voy a leer Me imagino Que muchos Lo recordaréis Cantado Así que ¿Qué os parecerá este año? Cuando ya Ahora se espera Personalmente Pienzan los pulmones Para ser Para ser Y en cuanto somos La luz Que glorifica Porque vivimos Adorpes Porque apenas Si nos dejan Decir que somos Bien somos Nuestros cantantes Nuestros cantantes Nuestros cantantes Nuestros cantantes Nuestros cantantes a la vez que la ha tirado de lo normal y de infiego, tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunte el techo, no es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuando dentro llevamos, son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan, son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre son gritos en el cielo y en la tierra son astros, acogida así, guerra no. Gracias. 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 Gracias.